Alexis Olmedo oficial, España Olímpica, Mercato, Ingresos y mucho más. Vamos. Empezamos y vamos con toda la actualidad aquí. El Barça Atletic ha llegado a un acuerdo para la renovación del contrato de Alexis Olmedo, que le vinculará al club en las próximas tres temporadas hasta el 30 de junio de 2027. Buena noticia, de esta manera renueva oficialmente y su continuidad es todo un acierto en el filial y en la saga defensiva. Además jugó como pivote en el primer partido de pretemporada, demostrando esa polivalencia que lo caracteriza. Me alegro bastante por él y mantenemos a un activo importante. La España Olímpica le gana 1-3 a República Dominicana y se clasifica a los cuartos de final en estos Juegos Olímpicos, en donde Fermín López fue uno de los protagonistas. Fue quien abrió la lata, terminó asistiendo y salió de cambio al minuto 77. Por parte de Baukubarci se perderá el próximo partido de fase de grupos debido a una tarjeta amarilla tras una falta que cometió. Luego también salió de cambio en la segunda parte en el minuto 66 aproximadamente, mientras que Eric García jugó todo el encuentro. Buen partido en general. A destacar esa presión alta que ejerció Fermín López para poder recuperar la pelota y anotar ese 0-1. Ganas ya de verlo bajo el mando de Hansi Flick. Justamente hablando de nuestro míster, informa Mundo Deportivo que ha estado probando con diferentes jóvenes de la Masía para el puesto de pivote y ojo porque también se estuvo hablando bastante acerca del buen rendimiento de Marc Casado y Barnal en ese partido de pretemporada. Además, Flick desde su llegada siempre ha recalcado ese talento que hay en la cantera y personalmente, antes de fichar por fichar, prefiero apostar por lo que hay en casa. Así que me parece bien que esté probando en una posición tan importante. Y es que gran parte de nuestro juego pasa por el centro del campo y habrá que tomar la decisión más acertada. En la rueda de prensa, Hansi Flick fue muy contundente con el tema de Sergio Roberto al decir que ya no forma parte del Barça, que ya no es jugador y es que su contrato ha expirado. Y a todo esto informa Fabrizio Romano que está fuera del club al 100% y que no va a volver. Por lo que todo indicaría que ese ciclo ya se habría cerrado. Tendríamos que esperar esa oficialidad. A partir de ahí considero que es lo mejor para ambas partes por los diversos motivos que ya he comentado en su momento y en reiteradas ocasiones. Eso sí, habrá que hacerle una despedida como se merece porque ha sido nuestro capitán y ha formado también parte de la historia del club. Continúa el tema Vito Roque y es que informa Fernando Polo que salvo sorpresa viajará con el equipo a Estados Unidos lo cual considero acertado y quiere aprovechar la gira para convencer de que merece un lugar. Si se ve empujado a salir, insiste en que solo se marcharía traspasado y no cedido y yo creo que ahí justamente estaría el tema de debate en esa toma de decisiones porque creo que lo mejor sería una sesión, un traspaso después de medio año de haber llegado y haber jugado poco o nada. No sé si sea la mejor gestión. De momento el Barça ha recibido una oferta de Arabia Saudí para cederle cubriendo su salario con compra obligatoria el año que viene. Sin embargo, prefiere un traspaso permanente con un precio superior a los 30 millones de euros y es que hay que amortizar en caso de finalmente traspasarlo. Eso nos vendría bien en términos de fair play financiero aunque sigo sin entender realmente en caso de que se vendan el por qué se habría fichado. Se supone que el club estaba haciendo una apuesta y una inversión de cara al presente y futuro y también para que Lewandowski tuviera un suplente. Y por cierto, habían buenos apuntes en referencia al rendimiento de Vitor Roque en ese partido amistoso contra el ULOT. Entonces yo pienso que es cuestión de que se vaya adaptando y a partir de ahí recién sacar mejores conclusiones con un balance digamos ya más completo. Dicho esto, a día de hoy tengo la impresión de que está más fuera que dentro pero habrá que esperar a más informaciones y noticias. Otro tema pendiente a resolver es el de Nico Williams en donde primero informa a Fernando Polo que el precio oficial, ojo, rondaría los 62 millones de euros y ya no 58. ¿Por qué? Ya que el Athletic Club sumará 4 debido al IPC, que es el índice de precios al consumo y el Barça asegura que está todo preparado para pagar esa cantidad. Así que en principio no habría problema y que sería inscrito sin problemas. Esto es un punto importante porque debido a nuestra situación económica podría ser una ligera cantidad, sí, pero que al final podría terminar influyendo. Lo bueno es que no es de esa manera, que no va a generar complicaciones y el club se encuentra listo para poder afrontar la operación. Entonces, como vengo diciendo en otros vídeos, insisto, todo depende del mismo Nico Williams y va en línea de la información también, ya que el Barça sigue en contacto directo con su agente para que no falle ningún detalle de última hora y esperan la decisión final, pero saben que está de vacaciones en Marbella y es que han salido unas fotos también con la Minyamal, por lo que quizás tengan que esperar un poco más. Tampoco creo que falte mucho, pero tal parece que ya estamos en la recta final, de este culebrón. Ojalá. Rujeturayó dice que el Barça sigue trabajando para convencerlo de incorporarse, por lo que queda en sus manos y vuelvo a recalcar, si el problema es el tema de la inscripción, yo estoy seguro de que se va a realizar tarde o temprano y que el club lo va a tomar como prioridad. Como todavía no hay un acuerdo, el club sabe que debe ser prudente mientras Nico Williams valora sus opciones y es que, claro, también está ahí el PSG de por medio con su gran oferta económica. Dicho esto, yo creo que terminará viniendo al Barça y es cuestión de cerrar estos flecos que ojalá se puedan resolver pronto y pueda ser otro fichaje en la temporada. Quien parece cada vez más lejos es Miquel Merino y es que comenta Gabriel Sanz que hay un frenazo en la operación y que el Barça se centra completamente en Nico Williams, lo cual es evidente y de no ser posible, se lo jugaría todo por Dani Olmo como plan B. Bueno, quién sabe si al final se puede fichar a ambos jugadores, pero en caso de que no se concrete Nico Williams, Dani Olmo tiene que ser una obligación. Y respecto al pivote, tal y como dije hace unos momentos, en caso de que no se pueda Miquel Merino, ya sea Kimmich u otros perfiles, personalmente prefiero apostar por lo que hay en casa. Distinto sería que haya músculo económico, pero para eso habrá que ver cuál es el desenlace de las operaciones pendientes. Un ejemplo muy claro de lo mencionado es el tema de Nike, el donde informa a Ruggieto Rayo que el Barça está pendiente del acuerdo para poder apostar por el fichaje. Quizás por eso estamos viendo algo de ralentización con el tema Nico Williams y él está esperando a que esto se pueda resolver. Continuamos. Si Nike pagara el dinero a tiempo, el club realizaría la operación con él. Si no, el club también tiene un plan B, que en todo caso sería Dani Olmo. Entonces tendremos que esperar a que se resuelvan estos casos. Yo no creo realmente que falte mucho, quizás sería cuestión de una semana. A ver, ojalá pueda ser así para poder afrontar estos traspasos que queremos realizar y así reforzar al equipo. Y es que el tema económico realmente condiciona bastante y ojalá que se oficialice pronto ese acuerdo con Nike. En la misma línea del tema financiero, el club ha comunicado esta buena noticia en relación al nuevo Spotify Camp Nou, donde dice que el Barça ha vendido el 95% ojo de las localidades y espacios VIP del futuro estadio y la mayoría se adquirieron por un periodo de entre 8 a 10 años y se espera que el nuevo estadio genere alrededor de 120 millones al año. Por lo que estamos hablando de buenas cifras sin que todavía se haya abierto el estadio con ese aforo limitado que va a ser en diciembre. Y como todo siga justamente por esta misma línea, estamos hablando de una liquidez que nos vendrá muy bien de cara a nuestras arcas. Ganas ya de que se reabra el Camp Nou y de ver también cómo se va llenando con la afición culé. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordad que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Tchau. Tchau.